Muy preocupados se encuentran los vecinos de la urbanización Bernabé-Guridi. Hace 15 días observaron con emoción la colocación de la capa asfáltica. Sin embargo, ella presenta rajaduras, desnivel y hundimiento. Eric Roca Varela, vecino de Bernabé-Guridi, señaló que se encuentran sorprendidos por las fallas que presenta la obra que recientemente fue asfaltada. Bueno, en realidad sorprendido por cómo está actualmente la capa asfáltica que pusieron hace una semana. Podemos apreciar que hay, tú pasarás por ahí a hacer algunas tomas, que hay grietas, que hay ya desniveles en la capa asfáltica. Y eso es porque un Bobcat, un tractor de estos mini tractorcitos, está trabajando. Y ese tractor que no tiene más peso ya está originando esto. Con lo cual, pues, nos hace pensar que los cimientos, la base, está mal hecha. No debería, creo yo, tener estas grietas, las resquebajaduras, una capa asfáltica. Con lo cual, tanto yo como los vecinos de Bernabé-Guridi estamos muy preocupados por esta obra, por la calidad de esta obra. Porque definitivamente nosotros los tarapotinos no merecemos obras de esta calidad, puesto que todos pagamos nuestros impuestos. Estas obras también son parte de nuestros impuestos. No es que nos las han regalado a nadie, nos regalan una obra. Todos contribuimos de una u otra manera al fisco, al municipio, para que se lleven a cabo estos tipos de obras. Y por lo tanto, tenemos que estar, pues, recelosos de la calidad de estos trabajos. Asimismo, el conocido empresario indicó que la empresa habría colocado la capa asfáltica sin haber terminado el secado del imprimado. Como digo, acá parece que la primera capa que pusieron, antes de la capa asfáltica, le ponen una especie de brea. El imprimante nunca llegó a secarse bien. La idea del imprimante es que se seque, que se haga como una película, y que esto va a evitar que pase el agua más abajo y no haga daños en la arena, en el cimiento. Esto no sucedió y, sobre el imprimante que nunca se llegó a secar bien, pusieron la capa asfáltica. Y, pues, vemos ahí, parece que el agua está filtrando las lluvias que estamos teniendo últimamente. Y esto, pues, está originando esto, ¿no? Como digo, tenemos entendido que alguien del municipio les había observado ese imprimante y les había dicho que no pongan la capa asfáltica sobre ese imprimante mal hecho, pero igual, los contrastistas siguieron y acá vemos las consecuencias, ¿no? Acá estamos con un vecino también muy preocupado, al igual que todos los de la urbanización. Roca Varela pidió la intervención del alcalde provincial de San Martín para verificar los trabajos que se vienen realizando con el pago de los impuestos de toda la población. Nos merecemos una obra de calidad, refirió. No, este, hay varias partes, hay varias, varias, este, partes que no está bien. Por ejemplo, acá se supone que el asfalto debería venir sobre, sobre este borde para que el agua, pues, vaya a la, a la cuneta. Pero tú ves que está debajo, entonces el agua siempre va a estar dentro de la capa asfáltica, dentro de, de la vía, lo cual lo va a deteriorar más rápido. Eso es lo que los ingenieros, algún ingeniero nos ha explicado, y eso es más o menos, creo yo que tiene lógica, ¿no? Entonces acá está mal, está mal todo esto, porque la capa asfáltica está por debajo del nivel de la alcantarilla, ¿no? Lo cual no debería ser eso tampoco. ¿Esta obra en todo caso se estaría haciendo con la finalidad de avanzar y a la paporreta se podría indicar? Yo creo que sí, pero está bien que hagan una obra rápido, pero que lo hagan bien también, ¿no? Hay métodos, hay maneras, y si hay voluntad, pues, este, se debería hacer así, ¿no? Creo que las autoridades de nuestro querido Tarapoto están para eso, para brindarnos obras de calidad, obras que perduren en el tiempo, porque ellos están de paso, pero sus obras son las que van a hablar por ellos. Y si una obra como esta no dura ni un mes, ni un año, se supone que tanto ha costado, tanto cuesta esta obra, debería durar, pues, un tiempo estimado de años. Finalmente, José Antonio Rodríguez Ortega, expresidente del Comité de Obras, espera que el consorcio Sánchez, que ejecuta el proyecto, subsane el inconveniente y se justifique la inversión. Porque, la verdad que, para que hagan ese trabajo, se ha trabajado muchos años, ha sido un trabajo de muchos años, empezando con los cambios de redes, que nos obligaron, para que nos hagan esa obra, para que nos hagan una obra que no es comunidad de edificio acá, una obra, pues, que no merece la pena, que pueda ejecutarse. No solamente esta parte del Estrón Bolívar, sino también los laureles, que queda frente a la escuelita y frente a la glosa deportiva. Por ejemplo, todo asfalto, tiene que entrar, tiene que montar a la vereda, ¿no es cierto?, para que el agua se vaya hacia la cuneta. Si no, pues, va a ser una obra, una obra pésima, pésima, pésima. ¿Ustedes han conversado, en todo caso, con la municipalidad, para ver cómo solucionar este problema? Porque, me imagino que este es de la semana pasada. Bueno, tenemos un dirigente, no, no, no. Espero que ellos vengan y no se van a ir a exigir. Es decir, al presidente del comité, poco o nada le importa, así, verificar la obra. Sí, claro. Yo he sido dos veces presidente, pero hemos caminado bastante. Pues, están ejecutando esta obra, esta no es obra de los últimos, unos 4, 5 años que se han pedido, se han pedido, se han pedido, se han pedido, exigiendo, ¿no? Y esto, usted ve, usted ve, este, joven, esto de aquí, es un, es un paraíso, ¿no? Porque, por acá, van los, mira, aquí son centros educativos, que mucha gente viene por acá.